y 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 la regeneración y ya se la hemos hecho la regeneración pero no no funciona llamamos a un mecánico y el mecánico me dijo ahí está como está pidiendo la regeneración llamamos al mecánico y el mecánico y vino ahorita y lo va a chequear va a ver a ver cual es el problema y me está dando a entender que lo que tiene el troque es que los filtros ya están bien tapados y que hay que mandarlos al horno o hay que mandarlos limpiar entonces ahorita lo que voy a esperar es que mi amigo este nos de su punto de vista y para ver a ver que que es lo que lo que tiene entonces ahorita los vemos en un momento buenos días amigos de mi canal michoacano en USA hoy les voy a hacer este videito aquí para mencionarles aquí el problemita que que le salió al perroncísimo aquí al momento de yo abrirle el switch siempre aparecía la regeneración y me marcaba y me marcaba y me marcaba que que le hiciera la regeneración y el troque solito hace la regeneración ahorita ya no está apareciendo porque entonces mande traer el mecánico aquí donde estamos y vino a a ver el troque y y ya le platique yo el problema que había aquí en el troque que aparecía la regeneración el troque hacía y hacía la regeneración y la volvía a pedir y este entonces el troque se estaba forzando haciendo la regeneración pero en sí no la terminaba no terminaba de hacer la regeneración y el troque lo que hacía era que la pedía y la pedía y la pedía por el problema de que había había un problema en el en el en el troque ya aquí es donde estamos ahorita el problema consistió en que ya viéndolo viendo el mecánico viendo en el troque me dijo que lo que el problema que había en el troque era que los filtros estaban tapados y que había que mandarlos limpiar entonces yo le dije pues entonces hay que quitarlos hay que quitar los filtros para mandarlos limpiar aquí cerca hay un lugar donde los limpian entonces el chaval o el mecánico vino y quitó los filtros vino y quitó los filtros vino y quitó el filtro por ahí está ahí es donde va ahí lo quitó ahí están las abrazaderas y yo lo llevé lo llevé yo a a que lo limpiarán al lugar donde lo limpian y y para si ustedes en un futuro señores que tienen troque que están en su propio troque o que andan manejando un troque este tengan tengan ese problema que ya el troque hace intenta hacer la regeneración o ustedes mismos le hacen la regeneración y no funciona eso eso indica que ya está bien tapado los filtros que ya los filtros ya ya dieron lo que iban a dar entonces hay que mandarlos limpiar y aquí está el filtro así es como me los entregaron a mí ya me los entregaron limpios aquí hasta donde tengo yo entendido y ya me los entregaron ya limpiecitos aquí tiene este empaque que al momento de quitarlo se echa a perder y este otro empaque que también se echa a perder al momento de al momento de quitarlo también está ya se echa a perder hay que comprar los nuevos estos dos empaques es uno para la salida y otro para la entrada y estos dos empaques de aquí son los que van uniendo los filtros aquí tiene una unión que une con este y acá está el otro que une con la con la parte que está allá en el troque este otro entonces son dos ya como les digo ellos lo limpiaron quedó limpio ellos ya me lo entregaron a mí así limpiecitos que ya se ve el troque ya los puede usar allá adentro estaba súper súper sucio ya ahorita ya están limpios déjenme los muestro aquí aquí está esto esto estaba súper pero súper sucio lo que hicieron es que lo limpiaron bien limpiecito quedó como deberá estar ya ya el troque va a andar también lo que me dijo el mecánico es que el troque también andando así acá está el troque andando así de esa manera como andaba ya están muchísimo diésel porque andan tapados si estos filtros están muy tapados demasiado tapados lo que hace lo que hace es que el troque para poder seguir trabajando tal como debe de ser el troque necesita más diésel necesita básicamente que lo que lo presiones más y que lo tengas que estar pues ya gastando mucho más diésel entonces aquí estamos ya hoy vamos a esperar que venga el mecánico me dijo que venía alrededor de unas dos horas una hora y media yo ya estoy aquí esperándolo y vamos a venir a que lo ponga después de que lo ponga vamos a encender el troque y él le va a meter la computadora para hacerle la regeneración y también para para quitarle los códigos ya que cuando lo desinstalas lo quitas le quitas los sensores le quitas los sensores y el troque pues se queda con la la computadora se queda con la información que tenía anterior de los códigos que estaba arrojando entonces esto es lo que tenía el perroncísimo tenía ese problema con los filtros ya me habían platicado que tenía que yo hacerlo cada dos años o cada año dependiendo cuánto es lo que lo lo conduces aquí está la otra parte este es donde va la otra parte pegada y allá está la salida que aquí va el otro empaque esta es la salida que va pegada hacia la salida del escape entonces aquí están las abrazaderas y aquí tienen que estar también ahí están los sensores estos sensores podemos ver estos sensores estos sensores son los que mandan la información de cómo está el troque cómo anda el troque dentro de cuando ya está muy tapado o qué es lo que tiene ok amigos entonces los dejo ahorita por el momento los veo en un momento para ahorita que venga el señor ver cómo lo instala y cómo le hace la regeneración para así grabarles y hacerles un vídeo completo del problema que teníamos con el perron y qué es lo que hicimos para solucionarlo nos veo en un momento que hay amigos de mi canal de youtube michoacano en USA familia aquí continuamos con el vídeo les había grabado yo ya para para decirles este que ya arreglamos el problema que teníamos de de la luz que nos estaba la luz que nos estaba mostrando que los filtros estaban llenos el chaval los mande a limpiar y como ya les había grabado vino el chaval el mecánico y ya lo puso para atrás ahí está el filtro este de aquí de este lado este de aquí y ya lo puso y ya está ahí ya vamos a encender el troque el troque para ver si nos sigue arrojando la luz de la regeneración eso es lo que estamos buscando porque nos estaba arrojando la luz de regeneración y regeneración y el troque automáticamente lo hace él solo pero tenía el problema de que ya no ya como los filtros estaban bien tapados ya no ya no podía hacerlo por sí mismo entonces lo que hicimos fue mandar los filtros a mandar los filtros a limpiar en un shop especial donde los limpian los meten en un horno y los limpian y ya en el mecánico que había venido a quitarlo pues ya los puso para atrás aquí quedó uno de los empaques los empaques que tenía ya quemados se le pusieron esos empaques nuevos todos los empaques se le pusieron nuevos y así ya está listo contigo los empaques y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encenderlo a ver si nos sigue arrojando la luz o ya está trabajando bien pero esto ya después es de de haberle hecho después de haberle hecho la limpia del filtro de haberle limpiado el filtro y y el mecánico le puso la la computadora por aquí y le borró los códigos le borró el código y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encenderlo anteriormente anteriormente aquí nos arrojaba en cuanto abriamos el switch aquí nos arrojaba que necesitaba hacer la regeneración ahorita vamos a ver qué pasa ok al parecer ya no la ya no la mandó ya no puso la luz vamos a encenderlo a ver qué qué sucede pero ese es el problema que tenía el troque los filtros estaban tapados ya hacía tres años que no se los limpiaban entonces recomiendan hacerlo cada dos años si lo corren mucho mucho hacerlo cada año la limpieza de los filtros entonces vamos a encenderlo a ver cómo funciona ok está encendido y como se pueden dar cuenta ya no nos arrojó la luz ya no arrojó la luz que decía que necesitaba regeneración ya la luz ya no ya no salió entonces lo que quiere decir es que después de la limpiada de los filtros y y el el mecánico le puso la máquina para hacerle la la limpieza a la computadora entonces ya quedó bien pero amigos yo en este vídeo yo solamente lo estoy haciendo para decirles a ustedes también que si se necesita estar al pendiente de 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 todo este mantenimiento normalmente en cuanto tú mires que que tu troque está arrojándote la luz no debes de conducirlo mucho haz lo posible por llegar y hacer la limpieza de los filtros lo más rápido posible ya que adentro tienen unos carbones que se pueden echar a perder y los filtros nuevos valen cinco mil dólares cada uno tiene dos filtros lo cual requiere diez mil dólares para comprar los nuevos cuando la limpieza la puedes hacer alrededor de unos cuatrocientos dólares te lo limpian en un ese es un shop especial para la limpieza y ya pues lo que cobra el mecánico ya es otro poquito más entonces para terminar el vídeo ya y diciéndoles este lo que le hicimos al troque vamos a ahorita vamos a ir a lavarlo también a darle una lavadita y bueno amigos esto va a ser todo por este vídeo ojalá y y y todo toda la gente que tiene este problemita pues este atiendan lo más rápido posible el problemita de de la luz ya que cuando se les empieza a ponerse muy seguido la luz de la regeneración muy seguida muy seguida significa que los filtros están muy sucios eso es el problema solucionar el problema es mandarlos limpiar a tiempo y te evitas un costo mayor si no lo haces a tiempo porque esos filtros como les digo están muy caros bueno entonces como les digo ya después de ver este hecho todo el trabajo el mecánico vino e hizo el trabajo lo quitó lo mande a limpiar lo puso para atrás le hizo la le metió la máquina a la computadora para borrarle los códigos ya que cuando cambias el filtro también y lo pones y lo quitas se le quedan unos códigos de los de todos los inyectores que lleva ahí en los filtros son tres inyectores los que lleva y ellos mandan un un código sabiendo que pues algo pasó ahí verdad entonces después de hacerle todo eso pues así quedó y al parecer va a trabajar bien ahorita ya después lo que vamos a hacer enseguida más después es hacerle también su cambio de aceite ya lo necesitan y entonces amigos de mi canal de youtube Shokano USA esto va a ser todo por este video no es muy largo para que también no les enfade solamente es cuestión de platicarles lo que les sucedió al troque bueno amigos de mi canal que dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video hasta el próximo video que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video